¡Qué pasa, Peña! Hoy vamos a viajar a Chile. En este vídeo repasaremos brevemente los orígenes del cine chileno. También conoceremos los directores más paradigmáticos y, como no, mencionaremos las mejores películas. No os lo perdáis porque es un vídeo lleno de curiosidades y anécdotas interesantes. A mi modo de ver, en el cine chileno se pueden distinguir tres etapas muy claras. De 1897 a la década de 1960, periodo en el que la producción viene del extranjero. Desde finales de los 60 a 1973, momento en el que Pinochet da el golpe de estado que acaba con el gobierno de Allende, y de 1991 hasta nuestros días. Y si sois un poco observadores, habréis visto un paréntesis creativo durante el mandato del dictador. Y es que muchos artistas tuvieron que ir en el exilio. Fijaos en las imágenes que estáis viendo. Pertenecen a la primera grabación realizada en Chile de la que se tiene constancia. Se titula Un paseo a playa ancha y se rodó en 1903. Aunque las crónicas también hablan de una cinta rodada en 1897. Lamentablemente se perdió el metraje y no os lo puedo enseñar. Y ahora, contemplad estas otras imágenes. Pertenecen a la transmisión del mando presidencial. No esperéis en ellas ver movimiento, ya que la obra estaba compuesta por unas 50 láminas que contaban el ascenso al poder del nuevo gobernante. De estas 50 imágenes he conseguido rescataros cuatro para que os hagáis una idea. Ah, y por cierto, la obra es de 1921. Aparte de estos hitos de la primera etapa, no hay mucho más que destacar. Hubo poca producción nacional y la industria estaba en manos extranjeras, como os mencioné anteriormente. Hay que esperar a 1967 para empezar a ver un cine autóctono chileno. En ese año se rueda Largo viaje de Patricio Caulén. Se trata de una obra influenciada por el neorrealismo italiano y que muestra de manera descarnada las tradiciones y la forma de vida de la gente más humilde en Santiago de Chile. Pocas veces he visto una película protagonizada por un niño con un nivel de violencia psicológica, física y sexual tan grande. Solamente un año después, en 1968, se rueda Tres tristes tigres por Raúl Ruiz, que es su primer largometraje. Aunque no su primer éxito, ya que en 1963 su corto La maleta consiguió premios internacionales y que la crítica se deshiciese en halagos con esta obra. Y es que, desde que Raúl Ruiz empezó a rodar, llamó la atención con su trabajo en todo el mundo, siendo, tal vez, el director más importante internacional de la escena cinematográfica chilena. Se le definió como un autor distinto que creaba películas cada vez más creativas, surrealistas, irónicas y experimentales. Su percepción de la realidad le trajo muchos problemas y tras el golpe de estado de Pinochet en 1973, se exilió a Francia, donde vivió y trabajó casi toda su vida. Bueno, y volviendo a su filmografía. Antes de tener que salir huyendo de Chile, dejó varias obras interesantes. En su ópera prima, Tres tristes tigres, nos relata la vida bohemia y nihilista de Santiago. Pienso que esta obra es lo más parecido a la Nouvelle Berge, a la nueva ola francesa de los años 50 que se ha hecho en América Latina. Y os recomiendo mucho que la veáis. De esta época también destacaría Palomita Blanca, rodada en 1973 y estrenada en 1992, porque el golpe de estado frenó el lanzamiento. Es considerada uno de los films más importantes del cine chileno y nos cuenta la historia de amor entre una chica de clase trabajadora y un chico de clase alta. La historia se antoja como una excusa para radiografiar los distintos grupos sociales y poner de manifiesto sus diferencias y contradicciones. Si no habéis visto nada de este director, es bastante recomendable para empezar con él. Otro director que dejó hoy en esta primitiva época del cine chileno es Aldo Francia. Este hombre de profesión médico y director de cine en sus ratos libres, rodó solamente dos películas. Ambas han pasado a la historia chilena. La primera fue Valparaíso mi amor, de 1968, obra en la que aprovecha para mostrarnos la pobreza y la ruina moral de la sociedad chilena. Es una cinta dura, directa, crítica y tal vez el mejor ejemplo de tercer cine que se dio en esta nación. Junto a esta, Aldo Francia también grabó cuatro años después Ya no basta con rezar. De nuevo una obra política que busca mostrarnos los problemas de Chile. En esta ocasión la película se centra en un sacerdote que cansado de ver las injusticias, decide pasar a la acción e intenta iniciar por su cuenta una labor de cambio social. La obra retrata perfectamente el convulso momento previo al golpe de estado de 1973. Otro director que surge en esta época y que también tiene bastante reconocimiento internacional es Miguel Litín, que inició su carrera en 1968 con El Chacal de Nahuertoro. La obra tiene como protagonista a un campesino y nos mostrará las miserias físicas y morales de este individuo en uno de los relatos más duros, fríos y oscuros del séptimo arte chileno. El propio Litín visitó la región para poder documentar lo más fielmente posible el suceso. Gracias a eso, el autor consiguió mostrar el sistema de valores y las pautas culturales del grupo campesino que engendró al Chacal. De esta etapa, aparte de las ya mencionadas que son auténticos referentes de la época, me gustaría compartir con vosotros Voto más Fusil, por ser una comprometida obra que nos traslada a tres hitos de la historia del movimiento social chileno, para invitarnos posteriormente a reflexionar sobre el uso de la violencia. El autor sugiere lo siguiente, no solo basta con ganar el poder a través de las elecciones, ese triunfo tiene que ser reforzado por la capacidad de responder a los intentos que tiene la derecha de defender sus privilegios. Por sus polémicas reflexiones no quería dejarla pasar por alto, aunque probablemente no la encontréis en ninguna lista de las mejores de Chile. En fin, volviendo al tema, todo este movimiento es erradicado por el golpe de estado, muchos de los autores mencionados huyen al extranjero, continuando su obra en el exilio, mientras que otros directamente dejarán de hacer cine. Este panorama que parecía tan prometedor queda vacío y pasarán más de 20 años hasta que en Chile vuelva a hacerse cine de manera libre, creativa y sin censuras. De este largo periodo de escasa actividad solo os puedo destacar Julio comienza en Julio de Silvio Cayochi y rodada medio en la clandestinidad tres años después, entre 1975 y 1978, aunque finalmente se estrenó un año después, en el 79. Es una interesante y arriesgada propuesta que nos cuenta la historia de la iniciación sexual del hijo de un gran terrateniente. Realmente, ese argumento es una excusa para representar la sociedad chilena, mostrándonos un pueblo muy religioso y clasista. El director realiza una velada pero feroz crítica a las clases pudientes que controlan y controlaban el país. Pese a estar ambientada en 1900, la obra se sigue antojando actual, y la verdad que os la recomiendo. Y yo que sé, bueno, para no hacer mucho más largo el vídeo, he pensado que lo mejor es partirlo en dos partes, y próximamente, si os ha gustado este, le dedicamos otro rato más al cine chileno actual. Y yo que sé, si os parece buena idea, dejadme un comentario en la caja de ahí abajo. Espero vuestra interacción, joder. Y hasta la próxima.